Bueno Johnny, felicitaciones. Arrancá y arrancá ganando, ¿no? Sí. Bueno, contále cómo fue la carrera esta. No, estaba negado para largar el caballo, pero... Totalmente, ¿no? Sí. Pero ahí comenzaron los partidos, largo bien y siempre vino el adelante. En todo momento, ¿no? Sí, buscó un caballo un poquito para el lado del otro caballo, pero nada más... Sí, pero es muy poquito, todos se corrieron. Por suerte. ¿Con quién la querés compartir esta? ¿Quién se la va a dedicar? Y con el dueño, Dardo Ría, con mi viejo y todas las familias. ¿Y esos muchachos que están ahí, no? Y a todos mis amigos. A los amigos, seguidores tuyos, ¿no? Y al frío. Bueno, gracias, bienvenido a Potrería. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.